Don Ángel Pendante de Retana repite el programa aquí en los estudios de Sintonía de San Pedro y nosotros nos alegramos mucho de que esté una vez más aquí con nosotros porque realmente la primera experiencia aquí en los estudios fue súper interesante pudimos hablar de muchas cosas pero siempre así en términos generales sí que es verdad que quedó en venir con frecuencia y ya pues concretar cosas pero hoy sí vamos a concretar de algo y es una organización que se ha creado no hace demasiado tiempo, se llama FENACO, alguno lo conocerá, otro a lo mejor ha escuchado hablar y otros no tanto, por eso hoy nos vamos a centrar en FENACO que es de lo que viene a hablar la persona profesional en este tema todo relacionado con la naturopatía, todo lo que son estas ciencias alternativas o medicina alternativa, cada uno pues en su nivel, cada uno como la desarrolle y la trabaje pues por eso que es muy interesante y salimos un poquito que también es importante la medicina tradicional pero hay otra optativa y otras opciones para cuidarnos y sentirnos bien y vamos a hablar precisamente hoy de este tema que se va a desarrollar nos lo va a presentar además de la mano viene del señor Ángel Fernández bienvenido una semana más a este estudio de Sintonía San Pedro así que tuvimos una experiencia fabulosa de poder intercambiar pues cosas relacionadas con las ciencias y esto hoy día yo creo que cada vez apuesta más ya que bueno realmente la medicina tradicional que es muy necesaria por supuesto hay grandes médicos pero hay personas que perjudican más que arreglan y eso es así en algunos casos que se debe de tratar de otra manera o pedir nuevas opciones y seguir con otras cosas sí, pues simplemente lo que yo apuntaba el otro día un poco pues como una alternativa a lo que es la medicación, la cirugía o un complemento entonces a partir de ese momento pues está todo lo que es la naturopatía la naturopatía tiene una colegiación que es FENACO que ellos empezaron en España con esta lucha que para ellos ha sido muy dura de poder homologar, hacer una organización colegial y yo mi conocimiento de ellos data de hace 30 años a él le conozco desde hace 20 años, le conocí en Brasil porque ya estaba con FENACO en Iberoamérica y pues es la lucha que ellos llevan durante mucho tiempo de homologar como organización colegial esto y pues con todos los términos que hoy en día pues hay ahí pues dentro de lo que es una colegiación oficial en España ahora mismo pues FENACO es la cabeza visible y viene hablando de ello pues el que lleva todo este tema directamente ¿nos lo presenta Ángel Asetulo Honore? Sí, bueno, él es un amigo aparte de un gran profesional, es Alfredo y es el consejero delegado de FENACO es una persona que está muy cercana al presidente trabajan en conjunto y bueno pues ha venido aquí a decirnos pues cómo está ahora mismo la reglamentación de la naturopatía Tengo su tarjeta, don Alfredo Abascal, encantada de conocerle para mí es un placer también pues todas estas cosas cosas que realmente necesitaban ser homologadas porque hablábamos de naturopatía, homopatía, todas estas técnicas pero que realmente no ha habido una homologación oficial que se pudiera demostrar quién realmente es el profesional en este sector Absolutamente Entonces sí que me gustaría pues comenzar por los principios y saber cómo se llegó pues a homologar o a tener ya un nombre y a poderla llevar a cabo con las personas interesadas en este sector Bueno, primero muchísimas gracias por darnos la posibilidad de estar presentes aquí en este programa que ya habíamos visto anteriormente lo habíamos visto y nos parece interesantísimo y a la vez para poder explicar justamente en qué etapa estamos y cuál es nuestra función y quiénes somos En realidad la naturopatía es una profesión que abarca muchísimas técnicas que trabajan que la función de estas técnicas es provocar que el propio organismo la naturaleza del propio organismo active sus mecanismos de salud invadiendo lo menos posible y no haciéndolo con sustancias ajenas a la naturaleza aquellos procesos que el propio organismo tiene para restablecer su equilibrio ya sea en el plano físico en el mental o en el emocional Entonces hay muchas técnicas entre ellas podemos contar con la homeopatía la acupuntura la arbología diferentes técnicas de masajes la osteopatía hay muchas técnicas que están dentro de la naturopatía hasta este momento lo que venía sucediendo es que cada técnica por sí misma hacía un camino recorría un camino la formación de los profesionales que trabajaban con estas técnicas a veces no era la esperada no había reglamentación no había un orden no había un criterio entonces en realidad empieza primero es una necesidad para el salutante el salutante es la persona que recibe los servicios ¿no? que necesita las garantías las garantías del caso entonces nuestra primer función es tratar de velar para que las personas que acuden a un naturópata o a recibir una técnica naturopática que el profesional que lo haga esté debidamente formado y que lo pueda hacer con conocimiento de causa lo otro es difundir correctamente nuestra función pero aparte no es una necesidad solamente nuestra sino que la Unión Europea en determinado momento vio que debía de comenzar a hacerlo e inclusive a nivel de formación con el tratado de Bolonia que es un tratado de la formación europea toma este tema y aconseja a los países que comiencen a regular que comiencen a regular la práctica como técnica y que comiencen a regular la formación de esta profesión y en ese sentido los países España tiene un poco de atraso con esto la verdad porque Alemania lo tiene regulado Francia también el Reino Unido bueno los países en general la mayoría de los países europeos ya lo tienen regulado en España también está regulada la naturopatía nosotros aportamos a la seguridad social tenemos un epígrafe que corresponde a la profesión naturopática pero está regulada en ese aspecto nada más todavía no está regulada en el aspecto formativo todavía queda muchos pasos que hay que dar todavía queda por hacer y FENACO es una organización colegial que ha venido trabajando hace 30 años hasta ahora un poco en la sombra en realidad pero en determinado momento dado su trabajo y su responsabilidad las autoridades comienzan a vernos como una voz acreditada para poder aconsejar y para poder trabajar juntos en ese aspecto nosotros bueno somos una organización que está debidamente registrada como organización colegial somos la única hay muchas asociaciones pero como organización colegial somos la única y bueno y de alguna manera somos la voz que está trabajando junto al Ministerio de Sanidad de Educación y con el Parlamento con las comisiones de Sanidad y Educación también ¿dónde se puede haya escuelas o tenéis ya determinados sitios donde no sé si en Málaga en qué provincias tenéis ya puestos no sé si son sede o escuela como la universidad no sé cómo lo llamáis nosotros le llamamos sí tenemos una red una red le llamamos centros homologados son centros de formación bueno y también algunos de ellos tienen digamos su trabajo de consulta pero son centros de formación que están homologados nuestra una cosa interesante nuestra currícula de formación digamos y el contenido de los programas son bastante profundos son exigentes inclusive ahora nosotros acabamos de ser nominados como brazo ejecutor de la autoridad académica debido a nuestra trayectoria en este ámbito y han visto que nuestros cursos de formación inclusive son más profundos de lo que ellos tenían como referencia entonces eso es un dato muy importante a nosotros nos honra porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y entonces a partir de ahí nuestros centros homologados los cursos de formación de nuestros centros van a ser cursos que van a estar acreditados con lo que era hasta ahora la formación profesional superior que ahora es una formación de técnico superior que inclusive esta formación se va a equiparar a un segundo año de facultad de estudio universitario entonces es un dato y una noticia muy importante te ofrecéis mucho porque la persona que termine sus estudios tendrá una titulación demostrable para poder trabajar incluso en un centro médico en cualquier sitio que se trabaje con esta ciencia o en sitios como un spa que también se trabaja con el mensaje medicina o sea de todo esto tiene un amplio campo de trabajo entonces bueno se ha visto en FENACO justamente la organización que no es porque lo diga yo pero que ha trabajado con responsabilidad y por lo tanto ahora nuestros centros homologados van a estar ofreciendo estos cursos estos cursos por supuesto es una salida laboral por eso que es una gran noticia ¿están funcionando ya? ¿están en marcha estos cursos? sí, sí se acaban de poner en marcha acabamos de firmar ese convenio y bueno nuestros centros homologados sí ya estaban formando ya hay un tiempo de experiencia en formación los docentes que forman son docentes cualificados ahora comienza digamos a ser un curso acreditado si se quiere pero bueno toda la gente que ya se ha formado obviamente hay un sistema para validar todos esos cursos porque en realidad el programa es el mismo que vamos a comenzar a hacer el mismo que veníamos haciendo así que la persona que ya está formada con nosotros va a poder acreditar perfectamente su formación y la gente que comienza a formarse ahora bueno ya comienza a formarse en un curso que lo que hablábamos es una formación oficial y es una salida laboral lo que tú decías es muy importante porque ahora digamos en cualquier organismo público o privado que de alguna manera se exigen formaciones que estén regladas en este caso nosotros vamos a estar formando a la gente para que pueda optar por esos puestos de trabajo realmente estuve mirando en internet estuve mirando pues para informarme un poco más lo que era FENACO y tal y luego había un apartado que era de personas que hacían comentario y era una gran mayoría que decía ya era hora que realmente que esto se pueda estudiar otros que estaban interesados decían ¿con quién me tengo que poner en contacto? que quiero apuntarme ya y había bueno pues vemos ahí que estaba realmente una demanda sí, sí, sí absolutamente personas que querían homologar su título o hacer aprender esto pero con una base totalmente como decía bien Ángel la verdad que es un es el resultado de un trabajo de mucho tiempo nosotros mismos fuimos siempre los primeros interesados en que se regulara porque cuando algo se regula evita el intrusismo evita el trabajo de gente que no está adecuadamente formada todo en función en realidad a lo que hablábamos al principio a la persona que está recibiendo la técnica que es quien va a haberse beneficiado o a sufrir según el caso las consecuencias de bueno del trabajo técnico como naturópata nosotros estamos acá además aprovecho para decirlo porque porque bueno el trabajo que está haciendo Ángel es un trabajo excelente como decía él nosotros ya nos conocemos de antes nosotros fuimos digamos miembros fundadores de la asociación iberoamericana y bueno y en San Pablo en Brasil nos conocimos con él en ese momento éramos 20 años más jóvenes los dos es una cosa interesante porque eso también habla de un compromiso y de una trayectoria en realidad de amar la profesión que uno hace que al cabo de tanto tiempo nos volvamos a encontrar ahora en España y bueno y él sigue con lo que estaba y yo también de alguna manera que Ángel es que lo vive en la entrevista que tuve ocasión de hacerle semanas anteriores vimos en sus palabras que realmente es que le pone todo su empeño le pone el corazón el arma la mente lo pones todo o sea cuando estás trabajando con tus manos en alguien realmente lo vas todo o sea está toda tu energía puesta ahí en esa persona no tengo otra forma de hacerlo al final esto para ti es tu forma de vida y ves las cosas desde ese punto de vista entonces las personas que vienen a ti pues tienes un compromiso y en ese compromiso es donde yo desde el principio desde que cojo el teléfono hasta que estoy con esa persona en realidad tengo muchísimos amigos que me nacen todos de mi técnica de trabajo tengo muchísimos alumnos que son amigos amigos que llevan conmigo muchos años como Alfredo y para mí eso es lo que más me llena entonces además tengo un trabajo súper gratificante estoy muy feliz de hacer lo que hago y eso es parte importante también de la persona que está ayudando a las personas a que se recuperen estar bien contigo mismo pues se adhice mucho de ti significa que puedes ayudar a otra persona y esa persona cuando la ves que está bien realmente que ha llegado a tu consulta que ha llegado a estar en tus manos puede pasar por tus manos que la vean que esa persona como que no sé yo bueno conozco casos directos de personas que tú has puesto tus manos en ella tus manos milagrosas como la llamo y desde es de verdad que la juventud pasa mucha hora con los ordenadores bueno hay muchos casos que ya lo iremos definiendo y hablaremos de programas como habíamos quedado concretos de alguna cosa pero que es verdad que hoy día con los ordenadores que se está y es un tema que estuvimos hablando que se está así un poquito como achipadito y tal de mirar para el ordenador las malas costumbres también que tenemos todos adultos y niños de sentarnos mal de comer correctamente y de cómo pues ha mejorado pero muchísimo vamos que de estar así a estar totalmente erguido es que eso realmente y nos da mucho miedo porque a mí es una cosa que me da mucho miedo ponerme en manos de nadie a ver si me va a dejar peor a ver si me va a tocar una zona tan sensible como es una columna vertebral un cuello y tal que tú digas bueno es malo de que me pongo que bueno pues ahora con esto homologado vamos a tener la confianza y la de esto de decir que esto está homologado y que esto es una realidad una cosa importante agregar que tú me preguntabas de los centros homologados nosotros ahora parte de nuestra visita aquí a Marbella y bueno y a Estepona también es este justamente ver la posibilidad esta es un la técnica que está aplicando Ángel es una técnica la verdad que excelente se ven los resultados yo no tengo nada que decir porque la gente de aquí ya lo ha probado y está viendo los resultados que el resultado siempre es la mejor garantía de cualquier cosa uno puede hablar puede decir presentarlo pero el resultado es lo que habla por sí mismo y entonces es una técnica muy beneficiosa y la idea es integrar la técnica que él está desarrollando que ha desarrollado y que ahora está trabajando aquí dentro de los cursos de formación como una naturopática entonces obviamente a la técnica a la parte técnica práctica que él hace van a haber materias en este programa que tienen que ver con la historia de la naturopatía con acciones con digamos con una formación básica de anatomía fisiología biología celular son de alguna manera asignaturas que cualquier naturópata tiene que conocer y formarse en ella para trabajar con una persona digamos que algunas materias básicas son las mismas que uno puede ver en la facultad de medicina porque en realidad estamos trabajando con el cuerpo humano entonces tenemos que conocer determinadas cosas básicas y en la formación de esta técnica obviamente van a estar esas asignaturas acompañando la formación de la técnica en sí misma y nosotros acá estamos viendo la posibilidad de un centro de formación que pueda ser el receptor digamos de todo este trabajo entonces estamos en eso ya o Ángel te visitará o te visitaremos nosotros para contarte no quiero avanzar nada porque todavía no está realmente confirmado digamos pero bueno estamos avanzando muy bien muy bien para que haya aquí un centro de formación homologado y acreditado también Marvilla ya que es acá yo creo que también que viene aquí mucha gente de fuera y montan sus gabinetes sus historias de clínicas o trabajan para otras personas y yo creo que un centro aquí sería muy importante de mucha gente de muchas nacionalidades de muchos países que creo que le vendría fenomenal una cosa ahora que tú dices eso que yo un poco voy tomando lo que tú dices porque es importante los certificados que nosotros entregamos son no solo son oficiales en España sino que para el ámbito europeo para toda Europa eso es muy importante lo que hace Ángel yo lo veo que es un arte la naturopatía para mí es un arte lo es totalmente yo pienso que aquí en ese tipo de trabajo hay muchos artistas porque al final somos artesanos de nuestro trabajo entonces de alguna manera es un trabajo que tú desarrollas con las manos al final eres una forma de arte es verdad la palabra arte está muy bien puesta y que incluye todo porque también no solamente pues hablábamos de los masajes o de otras técnicas que incluye también la alimentación porque todo esto una alimentación te puede también beneficiar mucho y prevenirte de enfermedades que es curioso la cantidad de cosas que nos puede sentar mal y la cantidad de cosas que nos puede hacer bien la dietética y la nutrición una de las cosas básicas de cualquier trabajo naturopático es la desintoxicación cuando aparece una persona con cualquier desequilibrio sea en el lugar que sea hasta inclusive en la estructura ósea que parece que estuviera menos comprometido con la alimentación pero no hay que olvidarse que somos seres vivos que todo tiene vida hasta aquellas hasta aquellas estructuras que son sólidas que pareciera que no también tienen vida son células que están vivas son tejidos que están interactuando hay un sistema circulatorio que está irrigando que está llevando oxígeno y que está llevando nutrientes entonces la nutrición es esencial lo primero que se hace es limpiar como cuando uno cura una herida la limpiamos bien con agua con un jabón neutro para después colocar lo que haga falta para curar para restablecer y en cualquier parte del organismo es lo mismo entonces en lo que tiene que ver con lo interno que es todo el sistema digestivo sistema circulatorio endócrino primero se desintoxica es la primer tarea de un naturópata y luego tratar de complementar con aquello que esté haciendo falta que es parte del trabajo es importante decir que no porque algo sea natural va a ser bien porque a veces hay un poco de confusión al respecto bueno si esto es natural entonces me va a ser bien bueno es relativo hay que ver primero si hay problemas en el sistema circulatorio si determinada hierba o determinado alimento lo que está haciendo no es acelerando el proceso de la irrigación entonces porque sea natural no significa que sea bueno el agua que tomamos aunque sea mineral depende de donde sea el agua que es curioso que tiene más mineral que tiene más sal que si no lo sé qué y depende que problema tengas te puede preguntar o ser difícil es curioso pero es que es así es así por eso la función del naturópata por eso que es importante un naturópata si no cualquiera iría a un arbolario y comprar lo que le parezca cuando tiene un problema y entonces lo que estábamos diciendo lo importante es de alguna manera la alimentación porque el problema esté donde esté hay que fortalecer el sistema inmunológico primera cosa para que el organismo se recupere y hay que darle al organismo la nutrición necesaria justamente para que cada órgano y cada sistema que compone nuestro cuerpo haga su trabajo de la mejor manera y entonces bueno es fortalecer la manera de activar los mecanismos de salud es fortalecer nuestro cuerpo que lo sabe hacer solito no precisa bueno muchas veces claro escucha la teoría dice muy bien pero como lo pongo a la práctica entonces aquí los profesionales luego nos van a ayudar a poner todas esas cosas en la práctica que es lo difícil luego también luego se conoce la teoría y otra lleva a la cama no voy a ponerte ahí pero bueno es para eso queremos hacer esto por eso es nuestra pelea lo mismo que la pelea de FENACO nosotros desde el Instituto Europeo de Biorredactación hemos querido hacer lo mismo entonces hemos hecho una fusión de lo más legal que hay con una técnica que es pues a corta plazos que pues que da mucho rendimiento que las personas a la vez que vienen pueden entender el porqué del dolor de su cuerpo porque muchas veces tienes un dolor joder que tendré que tendré hasta que vas y te dicen lo que tienes al final la cabeza te hace otras cosas peores de las que tienes si ya acudes a una persona que ese dolor que simplemente es esto mira pam 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 se desbloquea aquí se quitó el dolor y se acabó el problema y tú a funcionar entonces ese tipo de agilidad que tú das a las personas pues queremos que esté muy bien tipificado que se haga muy bien que esté todo muy bien regulado y esa es nuestra por eso es nuestra fusión porque queremos hacer muy bien las cosas pues realmente es siempre interesante tendernos aquí en este plató y ya sabéis que en vuestra casa cuando queráis venir a visitarnos voy a contarme cosas y a contarme cosas interesantes que yo estaré encantada de atender muchísimas gracias en hora buena por haber hecho haber creado ya algo que va a venir muy bien como es homologar pues todas estas técnicas naturopatía homopatía todas estas técnicas que estén englobadas oficialmente y bueno pues si alguien pensaba que eso no podía existir pues ya lo puede mirar por internet porque está puesto y pueden tener toda la información que quiera y contacto para llevar a cabo pues cada uno pues su proyecto lo puede hacer podemos dar el correo electrónico vuestro o del FENACO para que pueda sí, el FENACO porque ellos son las personas el FENACO y la persona que esté interesada más información pues que lo pueda hacer directamente con vosotros perfecto bueno la página si puedo decirlo es www.naturopatíafenaco.com y y a dirección general www.naturopatíafenaco.com es donde todas las consultas y las inquietudes que puedan haber con mucho gusto escriban allí que nosotros les vamos a responder inmediatamente muchas gracias gracias a vosotros por venir a vosotros muchas gracias vamos ahora a hacer una pequeña pausa vamos a publicidad y a seguir a ver Electrochollo electrodomésticos nuevos con pequeños defectos estéticos no pague más por lo mismo ahorre hasta un 50% en sus compras lavadoras secadoras frigos combis congeladores televisores más de 300 modelos de todas las marcas y ahora en nuestra nueva tienda podrá visitar nuestra gran exposición de colchones canapés y almohadas de todas las medidas entrega diaria en Electrochollo pensamos en su ahorro pensamos en usted estamos en Polígono Industrial San Pedro Alcántara calle Budapest número 8 teléfono 952 92 74 95 Electrochollo